Sí, Cata, más caliente que incluso el clima de ahora, desde Plaza del Soldado en este caso, porque habían llegado reiterados mensajes, incluso la información marcaba de que había una pelea, una pelea e incluso intercambios de golpes y que podría haber armonía entre algunos de los vendedores ambulantes de la zona. Nos acercamos allí, pudimos hablar con algunos de ellos y lo que nos explicaban es que hubo un intento de robo hacia algunos de ellos, producto también de esta discusión de una de las personas que vende golosinas, alfajores, que muchos le identifican, que camina por la Plaza del Soldado y que no es la primera vez, pero en este caso atacó a uno de los vendedores ambulantes y obviamente todos, en este caso los posteros que estaban en la zona, salieron también a defenderlo. Lo corrieron y se metió dentro de una heladería para refugiarse. Pudimos hablar con este vendedor ambulante, con el que fue víctima de este intento de robo y que obviamente nos brindaba algunos detalles y también pedía seguridad de la zona. Si te parece lo podemos hacer. Dale, lo escuchamos. Acá como siempre, cero seguridad. Los que venden carambritos te roban a los vendedores ambulantes como todos los días. Ustedes son vendedores ambulantes, están todo el día acá. Todo el día. Pero gracias a Dios todo el día laburamos para tener una moneda. Vienen otros pibes acá, drogados, fumados, todo y vienen y te quieren robar. Viene un chico lo que hizo robar un reloj o una billetera, ¿viste? Tenemos la mesa, la gente pasa y uno se descuida, ¿viste? En ese momento pasó y lo que hizo robar una carterita y amenazó con faca, amenazó con... Estaba dado vueltas. Pero lo sacamos corriendo, no lo aguantamos, no lo aguantamos más acá. Todo corrida nomás. El pibe tenía el cuchillo en la mano, ¿viste? La verdad no hay seguridad, amigo. No hay seguridad acá, en la Plaza Soldado no hay seguridad. No hay puesto físico, nada acá, amigo. Acá lo único que hay son pibes drogados todos los días. Estamos todo el día acá, de las 9 hasta las 8 de la noche y esto es un quilombo todos los días. Y como siempre, lo embarcan a nosotros para... No sé, lo quieren en su sociedad, pero nosotros cuidamos la plaza. Es nuestro trabajo acá. ¿Pudiste recuperar lo que te sacaron? Sí, gracias a Dios, sí. Qué triste el escenario, ¿no? Qué triste la situación, la escena, todo, la composición de lo que contaste, Manu, ¿eh? Y no es menor, Cata, no es menor, porque para quienes no conocen la Plaza del Soldado, quienes están escuchando de afuera, es una de las plazas céntricas donde creo que la mayoría de los colectivos pasan por ahí. Entonces se conecta con todos los barrios y la cantidad de familias, chicos, madres, padres, abuelos que pasan por esa plaza es increíble. Y tener que estar en marcha en esta pelea, en ese problema de estar riéndose para que justamente no se hayan impactado por alguno de los golpes. Y atención con este dato y esta pelea que marca, que lo hacen día a día los vendedores ambulantes, esta lucha de tratar de separar a estas personas que han consumido estupefacientes, según lo que denuncia este vendedor ambulante, en la zona y también generando disturbios y en este caso queriendo robar a alguno de los puestos. Sí, termina con el chico que fue corrido, como decía, que entró en una ladería y después intervino la policía o no directamente. Intervino, por lo que me dicen los cuesteros, la policía intervino una vez que estuvo diciendo el problema. ¿Pero se lo llevaron detenido a eso hoy? No, no, no se lo llevaron detenido. Bien. Por el momento no nos confirmaron eso. Está bien. Sí que ingresó a una de las heladerías, que se refugió y una vez que ingresó, ya después la pelea se pudo diluir y no continuaron por la pelea. Claro. Bueno, Manu, ¿esto pasó ahora, hace un rato en la Plaza del Soldado? Hace minutos nomás, incluso todavía la policía está trabajando en la zona, está custodiando el lugar. Había cuatro efectivos policiales y ocurrió hace no más de 10 minutos. Gracias, Manu. Abrazo, Andrés. Manuel Olchese desde el móvil. Y del móvil de Manuel nos vamos a un consejito.